Estos videos fueron captados en cámara en algún lugar del mundo y Erika va a empezar con primero. Sí, porque está el dame de foco en la boca abierta y un violento ataque tiene a los vecinos en Harlem con los nervios de punta. Fue en la intersección de la calle Lanox y la 135 cuando un grupo se le tiró golpes a la víctima de 43 años. Los instantes después las imágenes de los sospechosos fueron captados por la cámara de un edificio mientras huían los vecinos, reclamos de justicia y por supuesto más seguridad. Mira esto, estos vándalos porque es así, es uno vándalos. Bueno, por otra parte dos asaltantes armados robaron una tienda en Brasil y sorprendentemente uno de ellos le dio un beso en la frente a una anciana que estaba comprando en el establecimiento. Aparentemente la señora trató de convencer al pillo para que no le hiciera daño al empleado y bueno, su gesto conmovió al asaltante. Tanto así que a ella no le robó absolutamente nada. Sin embargo, arrasaron con toda la tienda, se llevaron cerca de 250 dólares de la caja y bueno, lo mejor de todo es que la policía los arrestó un ratito después de todo. Mira la bolita tan bella tratando de darle consejos para que cambien su forma de vida y bueno, lamentándole mucho a estos chicos. Ablandándole el corazón. Bueno señores, con estos videos, la verdad que nos dejan con la boca abierta, nos vamos a una pequeña pausa y como en un cuento de hadas, así.